¡Gordero del Sacrificio! Recibirás nuestro más sagrado cuerpo. Esto empieza ahora. ¡Joder! ¡Eh! ¡Para ya! Yankee, ¿te llamas? Leon. No eres muy locuaz. Soy Luis Serra. Creo que tú y yo elegimos más lugar de vacaciones. ¡Eh! ¡Para ya! Te mueves, me muevo. Y estoy muy cansado. Y ya veo qué planeas. Supongo que no es tu primera vez, ¿eh? ¡Mía! ¿Qué has venido a buscar, alguien? Veamos. ¿Será una bella señorita? ¿La has visto? Habla. Ahora. Vale. Les oí hablar de mover a una señorita. ¿Moverla? ¿A dónde? Quién sabe. Pero luego... Los vi arrastrando a alguien. A la iglesia. ¡Mierda! ¿Contigo de cuelga? Ni pensaba. ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal de la creativelye! ¡Hacidos! ¡Suscríbete al canal de laijdas! ¡Suscríbete al canal de la introducción! ¡Suscríbete al canal de this channel! ¡Create! ¡Ya! ¡Oscríbete al canal! ¡岩, ahora,이� Know! ¡Suscríbete al canal ¡¿¡ Analytics! ¡Hac 720p! ¡OIT Publí, ¡Suscríbete al canal! ¡ één! ¿A dónde vas? Nos vemos, amigo. Mierda, me lo quitaron todo. Condor 1, Anido. He localizado a Aguilucho. Parece ser que la tienen prisionera en una iglesia. Bien. Buenas noticias. Me lo dijo un tipo antes. Dijo llamarse Luis Serra. Me pareció sospechoso. Necesito que lo investigues. Recibido, Condor 1. Veré lo que averiguo. Mientras tanto, dirígete a la iglesia. De acuerdo. Ya me tocaba confesarme. Condor 1, corto. No. ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que esto es mío. Por aquí, forastero. ¿Quién es ese? Vamos a hacer negocios. Bienvenido. Un trabajo bien hecho se merece una buena paga. Tengo por aquí alguna que otra rareza, forastero. Lo que ves es lo que tengo. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Repara tus cuchillos de vez en cuando. Son la línea que separa la vida de la muerte. Este trabajo requiere delicadeza, forastero. Cada detalle es relevante. Ya verás. ¿Puedo servirte en algo más? Te lo compro casi todo. Mira, si combinas una de estas bellezas con un tesoro, su precio de venta será mayor que al venderlas por separado. Tus tesoros no te servirán de mucho en la tumba. Un buen negocio. Mira a ver qué tal, amigo. Un tipo como tú notará la diferencia al instante. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Tu punto débil son los tesoros, ¿eh? Sí, esto servirá. Eres un hombre de buen gusto. ¿Entonces eso es todo? ¡Buen viaje! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no darte un homenaje, amigo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien hecho! Has demostrado toda tu valía. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Me duele la espalda. Los años no nos han sentado. Te daré esto cuando tengas espacio. Una sabia decisión. Su munición será capaz de penetrar cualquier cosa. Tengo una buena selección. Vuelve cuando quieras. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está... ¡FORASTERO! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Respiro! ¡Te vamos a romper! ¡Ahí va eso! 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 ¡Um! ¡Ahí va eso! ¡No puedo! ¡Ahí va eso! Perdón. Fue sin querer. ¡Maldito puede ser! No puedo caminar. No puedo caminar. No puedo caminar. No puedo caminar. ¡Ahí va eso! Apártate. ¡Ahí está! ¡No puede ser! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡No me explodas! ¡Cállate! ¡Ahí está! ¡No me exploda. ¡No! ¡No la decantación de la gente! ¡No! ¡No la decantación de la gente! ¡No me exploda. ¡Suscríbete! 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 Y dame un respiro. ¡Ahí va eso! Puedes, pero no te puedes, ¿dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ahí está! ¿Dónde estás? ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ah! ¡Ah! Sé que estás ahí No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No ! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nada gente! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Joder! ¡No menos! ¡Joder! ¡Apártate! ¿No siente nada? ¡Apártate! 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 No está mal, ¿no? No te levantes, ¿vale? ¡Apártate! ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya mansión! ¡La envidia de todos los vecinos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!